Enero 2 Lectura adicional recomendada, Salmo 8 Aquí Dios confirma lo que ha dicho anteriormente sobre el señorío. El hombre fue creado con la condición de que pusiera la tierra a su servicio, pero ahora al oír lo que el señor le ha dado, recibe el pleno disfrute de su derecho. Moisés lo expresa más detalladamente en el versículo siguiente, cuando dice que Dios concede al hombre las hierbas y los frutos. Es de gran importancia que no toquemos ninguna provisión de Dios, a excepción de la que sabemos que podemos tocar, puesto que no podemos disfrutar de nada con una conciencia tranquila a menos que lo recibamos de la mano de Dios. Pablo nos enseña, pues, que, a menos que la fe esté presente, pecamos al comer y al beber. Romanos 14, 23 Se nos enseña a buscar únicamente en Dios aquello que necesitamos. Debemos meditar acerca de su bondad y su cuidado paternal hasta la mismísima utilización que hagamos de sus dones. Puesto que Dios viene a decir, observa cómo preparé alimento para ti antes de que fueras formado siquiera. Reconóceme, por tanto, como tu padre, que con tanta diligencia probé yo para ti cuando ni siquiera había sido creado. Y no solo eso, mi cuidado de ti llega más lejos aún. Tu tarea era cuidar de las cosas que se te habían encomendado, pero me he responsabilizado hasta de eso. Aunque, en un sentido, hayas sido nombrado padre de la familia terrenal, pues no debes preocuparte en exceso por el sustento de los animales. Meditación Meditación Dios ha provisto de forma maravillosa para nuestras necesidades y nos ha concedido el señorío sobre la tierra que creó. No es un pecado, por tanto, utiliza lo que Dios nos ha entregado. No obstante, nuestro señorío debe ser sabio y benevolente. No debemos maltratar o consumir irrefusablemente la buena creación de Dios, sino cuidarla como buenos mayordomos. Enero 2 Tu descanso no será hallado en descifrar tu vida, sino en confiar en aquel que ha descifrado todo para tu bien y para su gloria. Y nos ha dado cuenta. Íbamos de camino al centro comercial con nuestros dos hijos más pequeños, cuando de tres años preguntó de la nada. Papá, si Dios hizo todo, entonces también hizo los faros de luz. Pensé lo mismo que piensan todos los padres, una y otra vez. cuando les toca enfrentar esa interminable etapa de la infancia donde los niños por todo preguntan por qué. ¿Cómo llegamos a esta conversación? ¿Por qué le tiene que hacer estas preguntas todo el tiempo? Los seres humanos tienen un deseo profundo de conocer y entender. Pasamos mucho tiempo de nuestros días tratando de filtrar cosas. No vivimos por distinción, no vivimos la vida solos. Todos somos teólogos, todos somos filósofos, todos somos arqueólogos que escarban bajo la vida, tratando de encontrar el sentido de nuestra historia. Esta motivación mental diseñada por Dios está acompañada por unos dones analíticos maravillosos y misteriosos. Este impulso y estos dones son los que nos distinguen del resto de la creación. Son impulsos santos, creados por Dios para atraernos hacia Él, con el fin de conocerlo y entendernos a nosotros mismos, a la luz de su existencia y voluntad. Pero el pecado hace que este impulso y estos dones sean peligrosos. Nos tientan a pensar que podemos encontrar nuestros corazones al filtrar todas las cosas. Es el estilo de vida que dice, si tan solo pudiera entender esto o aquello, entonces sería feliz. Pero nunca funciona, aún en tu momento más ilícito encontrarás misterios en tu vida. A veces serán misterios dolorosos. Todos enfrentamos cosas que aparentan no tener sentido o propósito alguno. Así es que el descanso nunca es hallado en la búsqueda de querer entenderlo todo. No, el descanso se encuentra en confiar en aquel que entiende y gobierna todas las cosas para su gloria y nuestro bien. Pocos pasajes capturan ese descanso mejor que el Salmo 62, 5 al 7. Solo en Dios haya descanso en mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Puedes encontrar descanso en los momentos que desearías saber lo que no sabes. Hay alguien que sí sabe. Él te ama y está en control de lo que tú no comprendes, pensando siempre en tu bienestar. Para profundizar y ser alentado según los comentarios 5, 1 al 10.